Las varices son un problema circulatorio que afecta a más del 30% de la población adulta, siendo las mujeres las más afectadas. Solo quienes las sufrimos sabemos lo verdaderamente molestas que pueden llegar a ser, convirtiéndose en una fuente de frustración e incomodidad que puede perjudicar seriamente nuestra calidad de vida. Muy buenas equipo, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, en el vídeo de hoy te comparto los mejores remedios que nos ha revelado la evidencia científica que funcionan para tratar las varices. Veremos qué son las varices, por qué las mujeres tenemos más propensión a desarrollarlas y el paso a paso para poder tratarlas y eliminarlas por completo. Así que no me enrollo más, ¡vamos a ello! ¿Y qué son las varices? Las varices son venas, venas superficiales que se encuentran dilatadas y retorcidas sobre sí mismas. Esto se da con mayor frecuencia en las venas de las piernas y los pies, como consecuencia de un problema circulatorio, la insuficiencia venosa. Las venas, por diferentes motivos, no se ven capaces de empujar y devolver toda la sangre de vuelta al corazón, haciendo que esta sangre se quede acumulada en las venas, haciendo que éstas se ensanchen. Y esto, que inicialmente puede parecer un problema meramente estético, que es cierto que las varices, hombre, en la piel no quedan muy bien así de color rosado, morado e incluso con relieve en los casos más graves, es en realidad un aviso de nuestro cuerpo de un problema más profundo, un problema circulatorio. Además, cursa con síntomas físicos como dolor y pesadez que ya te digo de primera mano que puede llegar a ser bastante molesto. Hinchazón de piernas y tobillos, picazón, ardor... Y todo esto empeora bastante si estás mucho tiempo de pie. Vamos, que no es nada agradable. Pero esto no queda aquí, porque si las varices no se tratan, van a empeorar, dando lugar a problemas circulatorios más graves, como pueden ser las úlceras venosas, la tromboflevitis superficial, lipoedemaesclerosis, hemorragia venosa, etcétera, etcétera. Y yo sé que tú ahora mismo no tienes ni idea de lo que te acabo de decir y no entiendes qué es cada cosa, pero comprenderás que por los nombres la cosa no suena muy bien, ¿verdad? Pero bueno, yo entiendo que la siguiente pregunta que te harás es ¿por qué tenemos varices? El desarrollar varices se da como consecuencia de un problema en el retorno venoso. Y esto se da por diferentes motivos. Primero, factores genéticos, que generan una predisposición a desarrollar las varices porque se parte de una situación con paredes en las venas más débiles y válvulas que no funcionan del todo bien. En otras palabras, si en tu familia, ya tu madre, tu tía, tu abuela, han tenido o tienen varices, lo más probable es que tú también las tengas o bien tengas ya unas cuantas papeletas para desarrollarla. También se pueden dar como consecuencia de alteraciones hormonales especialmente relacionadas con los niveles de progesterona y estrógenos, que son hormonas que juegan un papel crucial en el tono y la elasticidad de las venas, así como el funcionamiento de las válvulas. Por esto mismo, las mujeres, especialmente durante el embarazo y la menopausia, son mucho más susceptibles a desarrollar varices. Y por último, estilo de vida, ocupación y falta de actividad física diaria. Si eres una persona que en el trabajo o en tu casa se pasa muchas horas sentado de pie sin cambiar de postura y que encima no practica ningún tipo de deporte, lo más probable es que desarrolles varices. Esto también incluso puede pasar a deportistas. Mírame a mí que yo cuando trabajaba en la farmacia durante ocho horas seguidas detrás de un mostrador de pie que no me podía sentar en ningún momento porque eso estaba mal visto, en fin, desarrollé varices. Y yo que peso más bien poco, imagínate una persona con sobrepeso u obesidad, el riesgo ahí crece exponencialmente. Pero bueno, dejémonos de desgracias porque en este vídeo hemos venido a hablar de soluciones y te he recopilado los mejores remedios que han sido probados por la evidencia científica que te van a ayudar a prevenir, tratar o incluso eliminar las varices para siempre. Lo primero, pierde grasa y este tiene que ser el primer paso en caso de que tengas sobrepeso u obesidad, ya que esta misma condición constituye un claro factor de riesgo para desarrollar las varices. El exceso de peso corporal genera una presión extra sobre las venas de las piernas y esta presión lo que va a hacer es dificultar que las venas retornen la sangre al corazón. Por tanto, tienen que trabajar el doble que en situaciones normales, especialmente en situaciones en las que la persona está mucho tiempo de pie o sentado sin además cambiar de postura. Además, el estilo de vida sedentario, la inflamación y el exceso de peso lo que van a hacer es generar un debilitamiento progresivo de la pared de las venas, alterando incluso la función de las válvulas, que las válvulas no son más que unas con puertitas que hay en las venas que se abren y se cierran así y lo que hacen es facilitar el retorno de la sangre al corazón. Entonces, cuando una persona tiene sobrepeso u obesidad, se crea un ambiente proinflamatorio que acaba perjudicando no solo las paredes de las venas, sino el funcionamiento de estas válvulas. Por esto, es tan importante perder grasa a través de un déficit calórico, que es una situación energética en nuestro organismo que se da gracias a que el consumo a través de los alimentos es inferior a nuestro gasto a través de nuestro metabolismo basal y nuestra actividad física diaria. Esto genera una deficiencia de energía que fuerza a nuestro cuerpo a coger las reservas más viables de energía que hay en nuestro organismo, que están en la grasa, en el tejido adiposo. De esta manera, las células de grasa van a ir vaciándose y nuestro volumen corporal se va a ir disminuyendo y los síntomas van a ir mejorando drásticamente. Segundo, entrenamiento de fuerza. Y es que el entrenamiento de fuerza va a mejorar una barbaridad nuestra circulación sanguínea. Tú piensa que cuando entrenas fuerza, lo que vas a hacer es contraer tu musculatura y estos músculos actúan como bomba que ayuda a empujar la sangre de vuelta al corazón, es decir, que contribuye al retorno venoso y también impide de la acumulación de sangre en las venas. También genera un estímulo que va a ayudar a mejorar el tono venoso, que es la capacidad de las células musculares de los vasos sanguíneos a contraerse y relajarse. Y esto es esencial para favorecer la correcta circulación. Más aún cuando se trata de la circulación venosa, que tiene que luchar contra la fuerza de gravedad para retornar la sangre al corazón. También contribuye a la función de las válvulas, impidiendo que haya un reflujo venoso, es decir, retroceso de la sangre, y que ésta se pueda acumular en otras zonas de las venas, especialmente en la zona de las piernas y la zona de los pies. Así que ya tienes un motivo y de peso para entrenar fuerza mínimo tres veces a la semana y al menos de 30 minutos por sesión. Eso sí, 30 minutos de trabajo efectivo. Y notarás la diferencia. Tú piensa que el entrenamiento de fuerza y el ejercicio en sí va a actuar mejorando la circulación sanguínea y evitando el estancamiento de la sangre. Hablamos de entrenamiento de fuerza y también de actividad física diaria, lo cual me lleva al siguiente punto, y es mantente activo. Las posturas mantenidas en el tiempo son lo peor, son el factor número uno para acumular sangre, fluidos y residuos metabólicos. Además, todo el mundo sabe que estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie puede llegar a ser bastante molesto. Pues resulta que al mantenernos activos, especialmente cuando hacemos ejercicio, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y activamos la circulación sanguínea, favoreciendo el intercambio de nutrientes, gases respiratorios y residuos metabólicos. Además, contribuye a la reducción del edema o retención de líquidos. Además de aumentar el tono muscular, que contribuirá al retorno venoso como hemos visto antes. Por esto es muy importante que te mantengas lo más activo posible a lo largo de tu día. Y si tu trabajo es muy estático, intenta cambiar de postura en la medida de lo posible. Si tu trabajo consiste en estar durante muchas horas de pie, intenta no quedarte parado en el mismo sitio. Intenta moverte por la zona, dar micropaseos e incluso algún que otro snack de movimiento. Yo, por ejemplo, lo que hacía en la farmacia era ir cada hora al baño y me movía por la farmacia, que tampoco te creas que era muy grande. Pero bueno, me dedicaba a ordenar, a limpiar, a reponer productos y me mantenía distraída y en movimiento. Y sí, alguna que otra vez me sentaba y me ponía de pie. Que alguien la detenga. Y si tu trabajo consiste en estar sentado durante muchas horas, intenta intercalar el estar sentado con estar de pie, aunque sea dentro de tu mismo puesto. Ve a por café, ve a hacer recados, busca cualquier excusa para no estar tanto tiempo en el sitio y pequeñas acciones marcarán la diferencia. Siguiente, sigue una alimentación saludable, que te va a ayudar a tener un peso adecuado. También la alimentación es una estrategia clave que podemos utilizar para reducir o minimizar la retención de líquidos. ¿Y cómo se hace esto? Pues básicamente aumentando nuestro consumo de agua diario, de 2 a 3 litros al día. También reducir el consumo de sodio, que esto se consigue en un 90% eliminando todos los productos ultraprocesados. Y luego añadir alimentos ricos en potasio, alimentos como el plátano, el aguacate, las espinacas y la patata. Además, también podemos incluir en esta alimentación frutas, verduras y hortalizas, como base de nuestra dieta, que son ricas en agua, pero también en fibra dietética, que esto va a ayudar a reducir el estreñimiento. Y esto disminuye la presión que se ejerce sobre las venas, del abdomen y de las piernas. Además, estos alimentos son ricos en antioxidantes, sustancias activas que pueden ayudar a proteger y reparar las paredes de nuestras venas. Aunque sí que es cierto que a través de la alimentación no conseguiremos las concentraciones suficientes de estos activos para ejercer efectos significativos sobre las varices. Para ello, tendremos que usar la suplementación específica. Qué bueno, de esto de la suplementación para la insuficiencia venosa da para mucho. Si te interesa el tema, déjamelo en comentarios y traeré un vídeo al canal. Mientras tanto, lo vamos a dejar en los tres suplementos más efectivos que, para que funcionen, deberán ser utilizados en tratamientos de mínimo de 1 a 3 meses de duración. El primero de ellos, diosmina y esperidina. Este es el suplemento esencial. Son dos flavonoides con actividad antioxidante y antiinflamatoria que han demostrado mejorar la circulación sanguínea, aumentar el tono venoso y reducir la permeabilidad sanguínea. Es decir, que reducen la infiltración. Para un tratamiento efectivo, tendrás que combinar de 500 a 1.000 miligramos de diosmina con 100 a 300 miligramos de esperidina. El siguiente es el extracto de la semilla del castaño de indias, cuyo principio activo fundamental es la aestina, que es un compuesto con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ha demostrado fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos y también mejorar la circulación. Este suplemento, además, es súper efectivo para reducir la sintomatología de dolor y pesadez en las piernas, demostrando claras sinergias cuando se combina con diosmina y esperidina. Si quieres utilizar el castaño de indias, tendrás que consumir de 250 a 500 miligramos dos veces al día con las comidas. Y por último, el extracto de virroja con propiedades antioxidantes que ha demostrado fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos, mejorar la circulación y reducir la infiltración o permeabilidad capilar y vascular. Es decir, reduce la cantidad de líquido que entra en la sangre y, por ende, reduce el acúmulo de sangre y fluidos en las venas. Para que sea un tratamiento efectivo, tendrás que consumir de 150 a 300 miligramos de virroja todos los días, una vez al día, en ayunas. Pero como siempre os digo, con la suplementación, ajustad las expectativas y entended que no hay nada milagroso. Pero no os voy a engañar. Estos suplementos han demostrado que son efectivos y ya os digo yo de primeras que la diosmina con el castaño de indias funciona estupendamente y reduce mucho la sintomatología asociada a las varices y la insuficiencia venosa. También puede ayudar a que tus venas vuelvan a funcionar correctamente y reducir considerablemente su apariencia. Ahora bien, eliminarlas por completo, por completo, para ello hay que recurrir a los tratamientos. Y estos tratamientos van desde los más sencillos, que es poner las piernas en alto, que esto ya alivia bastante porque quitas mucho trabajo a tus venas y no tienen que luchar tanto contra la fuerza de la gravedad, hasta tratamientos más complejos, que estos son tratamientos médicos que van a eliminar por completo las varices. Y me temo que hay muchas veces que es la única opción para eliminarla por completo al 100%. Por ejemplo, yo que llevo muchísimos años sin síntomas asociados a la insuficiencia venosa y a las pequeñas arañas vasculares que tengo, sí que es cierto que aunque no me molesten a día de hoy porque he implementado el resto de pasos que son parte de mi estilo de vida, es cierto que esto se puede complicar durante un posible embarazo o durante la menopausia, cosa que no me termina de convencer ni encantar. Por tanto, para eliminar las varices por completo, hay que recurrir a este tipo de tratamientos médicos. ¿Y cuáles son estos tratamientos? Vamos a verlos desde los más sencillos a los más complejos. El primero es la crioterapia, que consiste en la aplicación de frío de forma local a través del uso de compresas, geles o agua. Y esto provoca una reducción de linchazón, además de una vasoconstricción en las venas, que esto genera una sensación de alivio ante el dolor y la sensación de pesadez. Existen técnicas más sofisticadas aplicando el frío y también luego la escleroterapia, que sería la siguiente técnica. Consiste en la inyección de un líquido que va a hacer que la avena se colapse y se selle. Tiene una tasa de éxito muy buena y elimina la variz por completo. Es muy útil para el tratamiento de varices de pequeño a mediano tamaño, eso sí, que sean más superficiales. Luego tenemos las terapias con láser, que es la lasoterapia endovenosa, que consiste en la aplicación del calor del láser directamente sobre la avena, que va a hacer que ésta se cierre y contribuirá a que ésta se colapse y se reabsorba. Es una terapia que tiene mucha tasa de éxito, funciona estupendamente y elimina las varices por completo. Es muy útil y está indicada para varices más grandes y más profundas. Y luego ya para casos más complicados de varices más grandes, más profundas, ahí podemos actuar con tratamientos más invasivos como puede ser la flebectomía, que consiste en hacer microincisiones que extirpan directamente la vena afectada o tratamientos endoscópicos que trabajan por dentro la vena que está afectada. Pero bueno, como se trata de tratamientos médicos más serios, siempre te recomiendo que antes de tirarte a la piscina y hacerte cualquier intervención, consulte siempre antes con tu médico. Y si eres mujer y quieres llevar tu físico al siguiente nivel y mejorar tu salud, no te puedes perder mi nuevo curso de entrenamiento y nutrición en la mujer. Un curso súper completo y práctico donde aprenderás todo lo que necesitas saber para poder adaptar tu plan de alimentación y entreno a cada una de las etapas de la vida de la mujer, desde la edad fértil hasta la menopausia, pasando por embarazo y lactancia. También veremos temas interesantes como celulitis, patologías específicas de la mujer, psiconutrición y mucho más. Si quieres apuntarte te voy a dejar toda la información aquí abajo en la cajita de información y en el primer comentario. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, ya sabes, una buena manita arriba que siempre se agradece y a mí me ayudas un montón. Déjame aquí abajo en comentarios si tú también tienes varices y qué te ha ayudado a tratarlas. Hasta entonces nos vemos, pero ¡eh! No te puedes ir del canal sin ver estos dos vídeos. Un beso enorme. ¡Chao!